Oye, bajo las ruinas de mis pasiones, y en el fondo de salva que yo no alegras, entre el polvo de ensueños y de ilusiones, brotan entumecidas mis flores negras. Ellas son mis dolores, capullos de ellos, con intentos pesares, que de mis entrañas. Sepulsan sus raíces por los derechos, en las humedas grietas de las montañas. Ellas son sus decenes y sus rigores, ellas son sus terpinias y sus desvíos, son sus besos vibrantes y abrazadores, empezar los jornados negros y fríos. Ellas son el recuerdo de aquellas horas, en que presa en mis brazos, se adormecía. Mientras yo suspiraba por las auroras, de tus ojos auroras que no eran mías. Ellas son mis gemidos y mis reproches, ocultas en esta alma que yo no alegras, son por eso tan negras como las noches, de los queridos por mis flores negras. Guarda pues este triste, débil manojo, que te ofrezco de aquellas flores sombrías. Guarda no nada, te va a hacer un despojo, del jardín de mis hondas melancolías. Guarda no nada, te va a hacer un despojo, del jardín de mis hondas.